y aquí el morro me sorprendió con sus carpitas y con sus opciones así que las vamos a cocinar ahorita todo aquí en la casa y ya ven el clima como está, está llueve, llueve por acá para San Diego y aquí ahorita les vamos a enseñar la receta del chile y luego vamos a cocinar el pescadito como lo hacemos unas tilapias, 5 tilapitas nomás gracias y ahí estamos vamos a usar el aceite todo porque lo voy a usar todo porque vamos a hacer las carpas un litro y ese otro poquito que tenía ahí pero primero vamos a hacer el chile rojo en aceite aquí tenemos ya las carpas limpias lo que vamos a hacer las vamos a cortar así así y así y así le falta un filo y así vamos a sacarle filo estilo paisano ahí está ahora otra así ahora así agarro filo y así y así y así nomás vamos a usar pura salecita y ajo no pura salecita vamos a usar sal, ajo y pimienta ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está vamos a echarle su ajito su ajito esta es la primera que voy a hacer nomás voy a hacer una o dos para que miren este moro no se puso de acuerdo me agarró de sorpresa te digo ahora sí vamos a echarle vamos a echarle al hombre le faltaron las tenazas ponen las tenazas mientras está ahí está chiquito el casito para la cartita pero ahí va a quedar pero ahí va a quedar y cafecito señor es la mierda la voy a golpear ahí va mientras está ahí esta otra vamos a hacer otra esta fácil de hacer estas cartitas señores señoras miren no estoy en mi cocina si no estaba mejor pero estoy preparando una ahora sí vamos a echarle poquito me falta herramienta pero ahí va estilo severiano pues ahí va ya ay ay que chulada va a quedar está chiquito mi casito pero ahí va qué qué nomás qué nomás qué nomás qué bonita va a quedar miren y más adicta vamos a sacar También que no queden muy fritos Porque si no, queden así Medio frito, blanco Vamos a poner aquí Ahí está, es el primero Miren como quedó Ahí nomás para que vean Miren nomás, déjelo pruebo Vamos a echar el otro Vamos a esperar que se caliente un poquito Y luego les vamos a enseñar las opciones En el asador Y frescas también así preparadas Este es un especial señores Un pescadito Ahí va quedando un pescadito Son dos que voy a sacar en el video Para que miren Acuérdense que esta fue una sorpresa De aquí de mi chamaco Que Ay apagame un pescadito Ahí está Fue rápido Fue de sorpresa A veces estos son los mejores Pero ahí va miren Esta le falta Ahí se los voy a enseñar Al ratito Como Eso nomás No lo vamos a comer Con limoncito Y salsa tapatía Y así No hicimos arroz ahora Tenemos mucha comida Piones, camarón Y todo Una botadita aquí nomás Para nosotros Y pues ya saben No podía faltar Qué sabroso Y con esta chulada de clima Quieren nomás Qué bonito se ve El clima Está aquí lloviendo Aquí estamos con la familia Tengo aquí mi perrita Chula Quieren nomás Qué bonita Probesita Está bien mojadita Porque quiere aquí andar Vamos a ver con nosotros Todo el tiempo Aquí está el otro pescadito Listo Pero Es que como mi casito Está muy chiquito No salió muy bien Por ahorita lo que voy a hacer Los demás Los voy a mochar por mitad Pero ahí está Está desparramadito Está desparramadito Pero miren ahí va Ahí se ve rico Esos son los pescaditos Harina Para que no se pegue según Pero el casito no estuvo muy bueno Ahora Y le echamos sal, pimienta y ajo Y ahí están Ahorita los voy a mochar por mitad Para que salgan mejor Y ahorita vamos a seguir con las opciones Todo Todo un pedacito nomás Lo que hicimos ahora Un pedacito de cada cosa Ahí está Gracias señoritos Señoritas Vamos a probarlo Todo es bueno Está caliente Ahí está Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Otro Ahí va Camarones Camarones Disculpen Ahí están los camarones Pues no hemos tenido tiempo De hacer el aguachile Las opciones En el Asador Opciones frescas Pescaditos Pero esto no tuvimos tiempo De hacerlo Así es que ahorita Ya vamos a empezar a comer Y a ver que tal quedó Todo Y pues vamos a echar Estos otros Ahí van Ahí van Ahí van los pasitos Ahí van todos los pasitos Ya está Todo Para pasar un tacuacho Pasar un tacuacho Los monstruos Todo Todo así de repente En fresca Y espero les guste La cosa rápida Que salió aquí Sacamos varias cosas Opciones En En el asador O tiene frescas Pescaditos El chilito rojo Que se los había prometido A ver si lo puedo meter En el video En esta semana O no sé Porque va a hacer Va a hacer mucho trabajo Ahora Pero gracias Ahí estamos Ahí estamos Andaba la carrera Ya tenía mucha sed Salud Ahí estamos en contacto Señores Gracias por todo Bendiciones Ahora vamos a poner Estos toncitos Aquí a coser Vamos a echar Su mantequilla Pico de gallo Y sal Sal Pimienta Y aquí Sal y pimienta Y sal Salsita Patapilla Con poquita mantequilla Ya cuando Están cocinadas Ahí les vamos a enseñar Cómo Ahí les vamos a dejar Que se cozan Ahora sí Así nomás Está quedando El pescadito Señores No más Todo fue de repente No más Que chulada No más Tengan mucho cuidado Cuando coman Sus niños O ustedes También Los Huesitos Ok Hay que saber Comer el pescado Porque si no Se va uno Con Diosito Que chulada Que chulada Aquí nomás Ese es estilo Ranch Salsas Berriano Miren Miren Ustedes también Miren Para que lo miren Aquí estamos todos Comiendo Todos ¿Cómo sabe el pescado? Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Ahí vamos los demás Tuvimos que cortarlos Por mitad Miren Para cocinarlos bien Y acá están quedando Mejor Muy bien Así se caben Ahí vamos Estamos comiendo Poco a poquito No más Miren ¿No se pueden abrir las opciones? Vamos a ver A ver si abren Las opciones Ya están abiertas Miren No más Ahí Quedó con el caldito Entonces vamos a echar Esta aquí Vamos a echar De esta mantequilla Vamos a echar La otra Aquí Eres no más Ahí está Vamos a echar Su mantequilla Eres no más Ahí está A ver la otra No puedes Ahí está Miren Ahí está Vamos No más Quedó No están calientes Aquí está Miren 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 Se cocinó Se retiró La mantequilla Ya está Les voy a enseñar Como se Hace Una Vamos a echar Un poquito De gallo Es no más Un poquito De gallo Señores Esto fue algo Rápido Acuérdense No estábamos Preparados Ahí está Vamos a echar Como Vamos a echar Una Vamos a echar Sale Bueno Ya no Ocupa Sal Porque Poca No más Ya tiene Mantequilla Pero Ahí está Bien Ahí está Y le quiere No más Su chilito Ahí está Le falta Lo menos Lo menos Ahí está Su limón Si Miren Miren No más Está muy seco El limón Pero ahí va Miren 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 Más Esto fue algo Rápido Así es que No más Vamos a sacar Este Porque Luego Ahorita Las otras Vamos A abrir Vamos a ver Si está Caliente Ahí está Airen Si no más Que chulada Está bien buena Le da mucho sabor Un pico de gallo Y su mantequilla No más Está caliente Lo estoy esperando Un ratito Dejen la mocho Está muy grande Ay Ahí está Ahí está Miren 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 No más No más Cosones Asaditas Un pico de gallo Mantequilla Sal No ocupa Mucho Porque ya Tiene Mantequilla Pero Su limón Y su zapatilla Miren Miren Que chulada Están bien Buenas Bien Buenas Ahí está Vamos a sacar Otra Porque Me va a quemar ¿Está La Sí Miren El pico de gallo Estamos haciendo Cochinero Pero Un cochinero Limpio Estamos comiendo Miren Ah Ahí está El pescado Como quedó Esto se ve Feo aquí Pero bueno Ya le echaste sal Y yeso No Pimienta Sal no Ahí está Voy a grabar A mis chamacos A ver Echate uno ¿Cómo quedó? Eh A ver Esto va acá Para que salga Están bien Están buenos O no ¿Valió la pena La cosa De repente? Eh Está caliente Pero Están buenos Están bien Están bien Con el tomate Y la cebolla Un pico de gallo Algo rápido Señores Algo rápido Que Es nomás Eh Usted Mi chamaquita ¿Quiere una o no? Eh No ¿Quiere una Mucha maca? Te quiero mucho Chaparra ¿Qué tal señores? Señoras Vamos a echarlo ¿Quiere nomás? ¿Quiere nomás? Quiere nomás Que chulada Mmm Bueno ¿Eh? Gató la zapatilla ¿Quieres probar uno? Masticalo Masticalo ¿Ok? Mmm ¿Está bueno o no? Dile nomás Dile nomás Rigo Mmm ¿Tiro aquí? Dile nomás Dile nomás Este es un fresquecito Voy a probar la salsita Que preparé Señor Dile nomás Esta si es salsa ¿Ve? Dile nomás Ahí va Dile nomás Super Oh my god Que sabor Muy Muy Favosa La salsita Este fue un par Y de repente Me llegaban Los chamosos Y Pues ni modo Decirles que no ¿Eh? Pues venga Si llegaron Con todo Dile nomás Este Ya han visto Mis videos Que les pongo El borracho El cervecero Miren 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 Cómo Cómo Cervecita Queda Bien Chingo Sí No más El que se ha dado Muy buen sabor Fue este De los 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 Estaba atorado Estaba Atorado Pero No más Vamos a echar el último los tres morros aquí Este es el mío y este es el de ustedes Voy a dar una limpiada aquí Le dieron que hubiera hecho un arroz, una ensalada o algo Pero no, esto es rápido ¡Salud señores! ¡Salud! Estas opciones están bien buenas ¡Mmm! 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 ¡Gracias a todos! ¡Bendiciones! Todos son muy ricos Ahí les ponemos las recetas de cada cosa al pasito Vamos a hacer un aguachile de repente señores Miren, todo picadito ahí Barrapeño, pepino, pimienta Salecita ¡Mmm! 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 Así nomás Echarle poquita sal aquí a los pepinitos ¡Mmm! 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 Estoy bien bañadito Vamos a probar la salsita roja que hice Para que nomás de un toque A ver que tal sabe Es la primera vez que vamos a probarlo ¡Mmm! 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 Ahí vamos a ver si nos gustó o nos gustó el sabor ¡Mmm! 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 Yo lo voy a probar ¡Mmm! 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 ¿A poco no? ¡Ay! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡M! Estas son cosas estilo seberiano así de repente nomás señores y señoras Tiene nomás Tiene buen sabor Ahí está, fue bien rápido La salsita roja que hicimos Un chile jalapeño y las rebanitas de pepino Y los camarones Ahí está Un aguachile rápido señores De repente Y aquí ya vamos a empezar a acabarnos los pescaditos Gracias y Ahora si ya estuvo señores Ya los vamos a dejar en paz Gracias por todo su apoyo, bendiciones Y saludos para toda mi gente Porque me mandan que les mande saludos Pero tengo que hacer una lista Voy a tener que hacer una lista para mandarle saludos a cada uno Adiós Está chingón Espera yo lo hago Este juguito está chingón Para las cervezas señores Y uno más Ay juela Y uno más Estamos haciendo un cochinero Pero está bien sabroso todo No lo hagas tan así pues En quesito Ahí está ya Ya está Salud señores Bendiciones para todos Fue muy rico Toda la sorpresita que me trajeron aquí los moros A ver si mismo A ver si bien más seguido A ver si me toca una chinga pues Pero no Ahí estamos Y luego así con el cremita Que chulada Por eso me gusta aquí San Diego California Estilo que? Estilo severiano Estilo severiano señores Click Bye